La visión es llevar a la comunidad hispana hacia la libertad financiera utilizando el poder de inversiones en bienes raíces con una misión de crear un millón de inversionistas hispanos juntos trabajando en buena fe, juntos creando el impacto económico más grande en la historia de Estados Unidos por nuestra comunidad. Así que es importante compartir. Queremos que los hispanos seamos conocidos más que trabajadores de restaurante, limpieza o construcción. Y todo comienza con educación. Así que comparte este video y vamos a traer a Renzo Delzo para conversar de bienes raíces. Hola, Renzo. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Lo prometido es deuda y hablamos de hacer una parte dos. Gracias por la disponibilidad, Renzo. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Aquí descansando este nuevo domingo de relax. Y, bueno, al principio temprano estuvimos trabajando, pero ya más tranquilo acá en casa. Me parece fenomenal, Renzo. Gracias por tu disponible de estar aquí, educar a la comunidad, hablar un poquito más del método CAR. Coméntales, Renzo, a las personas que no te conocen. Lo van a ver miles de personas. Coméntales quién es Renzo, a qué se dedica y cuándo le picó el mosquito de bienes raíces a Renzo. Sí, mi nombre es Renzo. Soy un agente de bienes raíces que también trabaja con inversionistas. Soy investor friendly y me ubico en el estado de Michigan. Para ser más específico, South East Michigan. Y yo me interesé en bienes raíces por mis padres, ¿no? Sobre todo mi mamá ya me introdujo a todo este mundo de las bienes raíces, de las inversiones, ¿no? Sobre todo mediante Robert Kiyosaki, ¿no? El libro Padre Rico, Padre Pobre. Me lo leía desde una edad muy temprana y ya cuando alcancé la mayoría de edad, este, como que me dijo, me lanzó a que yo obtenga mi licencia de bienes raíces, debo de agente. Y así fue como sucedió esta travesía. Espectacular. Una de las cosas que siempre muchas personas me comentan, Renzo, es de que no encuentran un agente de inversionistas, ¿no? Y una de las cosas que este año, un compromiso mío es encontrar estos agentes de inversionistas a nivel nacional, no solo en Chicago, pero también en Florida, en New Jersey, en California. Tenemos que encontrar estos agentes de inversionistas que hablen español. Un agente de inversionista es un agente, para los que son nuevos, un agente de bienes raíces que se especializa en ayudar inversionistas. Entiende las estrategias como fix and flip, el método CAR, posiblemente financiamiento creativo como el financiamiento del dueño, ¿ok? Entiende cómo encontrar propiedades baratas, con valor añadido, oportunidades de inversión en el mercado y fuera del mercado. Renzo, ¿qué dirías? ¿Cuán importante es o qué? ¿Cuál es la diferencia de un agente de bienes raíces normal y un agente de inversionistas? Porque, ojo, para los que están escuchando, la clave del éxito cuando estás comenzando es crear un equipo sólido, de expertos que confíes tú para ejecutar, mandar la oferta, hacer los arreglos. Y todo comienza con un agente de bienes raíces, particularmente un agente de inversionistas. Coméntanos, Renzo, ¿cuál es la diferencia entre un agente tradicional y un agente de inversionistas? Sí, 100%, como tú lo dijiste, Christian, es sumamente importante trabajar con un agente de bienes raíces, que sabe trabajar con inversionistas o que incluso está invirtiendo ellos mismos, porque así vas a tener mucha más ventaja al momento de encontrar deals, analizar deals junto con ellos. Es sumamente importante tener un agente así. La diferencia es básicamente en las actividades que hacen el día a día. Un agente de bienes raíces que solamente se dedique a vender casas a sus amigos o familiares no va a estar tratando de encontrar deals of market o liando con wholesalers. Nada más lo hacen básicamente por trabajar, conseguir un buen paycheck y pasan de transacción a transacción. Un agente de inversionista, bueno, lo que yo hago en mi día a día es siempre no solamente mirar casas que aparecen en el mercado abierto, no en el MLS, pero también estar en contacto con wholesalers o con otros agentes de mi área local que a lo mejor tienen algún listado que está a punto de obtener, pero todavía no ha salido al mercado. Estar bastante también en lo que es redes sociales, como Facebook, porque ahí mucha gente postea casas que quieren vender ellos mismos, financiamiento con el dueño. Y también analizo deals, que es sumamente importante al momento de determinar si es un buen deal o no. Los números es prácticamente esencial, saber dominarlo. Y eso es la ventaja, trabajar con un agente que sí sabe trabajar con inversionistas. Absolutamente. Una gran parte, en mi opinión, es de que la gente pueda, número uno, encontrarte una oportunidad de inversión. Número dos, guiarte en el proceso, porque si está en el MLS, pues obviamente, particularmente para los que están comenzando. Cuando tú estás comenzando, tú puedes leer libros, incluso voy a sacar mi libro, el método CAR, y tú puedes leerte el libro, chévere, te va a guiar, excelente. Pero hasta que tú ejecutes, hasta que tú ejecutes, en realidad no vas a poder ver en su totalidad. Por eso es importante que acciones. Y una de las partes que tienes que tener en cuenta es encontrar un buen agente de inversionistas, porque él te va a facilitar el aprendizaje en la práctica. Particularmente lo que dijo Renzo es de que lo ideal, fuera de que sea competente, o sea, tenga las habilidades, experto en lo que hace, es que sea de confianza. Es muy importante que sea de confianza, que tenga tu mejor interés para ti, ¿ok? Y eso es en parte algo que tú tienes que crear esa relación. Tienes que hablar con múltiples agentes de inversionistas hasta que encuentres uno en el cual tú te sientas en confianza. Usualmente lo vas a encontrar cuando él te diga del mercado, te eduque, ¿no? Que te muestre su conocimiento, ¿no? Y en el momento, una de las cosas, no para irnos muy lejos, pero creo que es un tema muy importante y para las personas que están comenzando y todavía no, muchos me dicen, ¿cómo comienzo, Cristian? Tengo 50 mil dólares. Lo primero es educarte, ¿ok? Una vez ya me eduqué, Cristian, ¿qué hago? Construye tu equipo. Busca a un agente de inversionistas. ¿Cómo lo hago? Agarra el celular y llama a los agentes de bienes raíces en tu mercado o en el mercado que quieras invertir y literal, llama a 10 o 15 si tienes que hacerlo y diles, hey, tú trabajas con inversionistas, has trabajado, entiendes cómo encontrar tus oportunidades, tienes que hablar con eso, has trabajado con inversionistas antes, tienes que genuinamente encontrar a tus expertos, ¿ok? Y es muy importante esa persona porque te va a crear una fuente de oportunidades y te va a guiar en el proceso. Pero bueno, muy importante para todas las personas que están llegando aquí y, por cierto, si estás llegando, bienvenidos. Estamos acá hablando, vamos a hablar del método CAR. Vivimos unos minutos hablando de la importancia de tener a tu primera persona en tu equipo cuando quieres crecer como inversionista de bienes raíces, que es tener un buen profesional, un buen agente de inversionistas. Así que, si acabas de llegar, bienvenido. Número uno, quiero que comentes ahí donde te conectas y cualquier pregunta que tengas, este es un buen momento para que hagas esas preguntas. Particularmente, por ejemplo, yo soy un broker de inversiones, broker de bienes raíces, especializado en trabajar con inversionistas. He hecho muchas transacciones, o sea, muchas transacciones y la mayoría, el 80% de las cerca de 300 transacciones que he hecho en los últimos ocho años, básicamente ha sido un 80% de inversionistas, ¿ok? Shakira Guadene, que es mi hermana, también está reventando y la mayoría de nuestros clientes son inversionistas. Tenemos a Renzo también, que se especializa trabajando con inversionistas. Es un inversionista de mi parte, también soy inversionista. Entonces, una gran oportunidad para que preguntes sobre cómo negocio con un agente. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar con un agente? ¿Cómo encuentro un buen agente de inversionistas? ¿Qué le digo a mi agente para que me mande oportunidades? ¿Cómo sé si mi agente está haciendo un buen trabajo? Lo que sea que tengas que preguntar para que tú puedas accionar y tener éxito, hazlo. Es una muy buena oportunidad para hacer esas preguntas, ¿ok? Comparte este video también e invitarte. Tenemos un evento presencial. Por cierto, casi me olvido, Renzo, de poder compartir el link que básicamente es mayo 11. Tenemos el evento presencial. Va a haber mil actuales y futuros inversionistas. Regístrate, inversionistasusa.com. En alrededor de 45 días vamos a estar soldado, posiblemente antes. Así que regístrate ahora. Ok, Renzo, entonces hablamos mucho de agentes inversionistas que es muy importante. Me encantaría resumir la parte 2 que en la parte 1 fuimos al mercado de, a tu mercado y vimos un poquito de fix and flip. Me encantaría buscar una oportunidad con una propiedad para el método CAR. ¿Qué te parece? Incluso, me pregunto, me pregunto, a ver, vamos a decir que elijan la comunidad aquí que nos esté viendo. Me pregunto si deberíamos buscar una oportunidad en Carolina del Norte ya que vamos a estar ahí o vamos al mercado de Renzo. Al final del día va a ser interesante porque los dos estamos conociendo ese mercado y vamos a poder poner nuestras cabezas juntos para poder analizarlo. Entonces, en estos momentos actuales y futuros inversionistas de la cancha, coméntame abajo, ¿quieres ver una oportunidad, buscar una oportunidad en vivo y en directo en tiempo real en Carolina del Norte? ¿O Chicago? ¿Verdad? Ahí es donde estás, ¿verdad, Renzo? En Michigan. Michigan, disculpa. Michigan, ok. Bueno, ¿Michigan está en Chicago o mi geografía está mal? No, Chicago está en Illinois. Ah, entonces Michigan está en... Bueno, Michigan es el estado, mi área local, puede ser Metro Detroit. Ah, Michigan, Detroit, ok, disculpa. Muy importante. Ok, bueno, quizás mi geografía no es la más ideal, pero bueno, entienden el punto. Ok, coméntame ahí, Carolina del Norte o no. A ver, coméntame ahí, Michigan o Carolina del Norte. Comenta, voy a dar unos 10 segundos para que puedan comentar. Mientras eso, voy a leer los comentarios rápidamente. Gracias por compartir, Alicia. Samuel dice, necesito un agente de inversionistas. ¿Quién está disponible? Samuel, ¿en qué mercado te encuentras, papá? Comenta ahí, ¿en qué mercado te encuentras? Ángel, saludos desde New York, excelente su información, gracias Ángel. Por cierto, los de YouTube, hazme un favor, YouTube, suscríbete al canal y comparte el canal de YouTube en tu pared de Facebook o de YouTube. Queremos crecer, queremos crecer. Si no eres miembro de la cancha, imagínate tener la información a este nivel y más información tenemos eso organizado en la cancha.es. Hazte miembro de enlacancha.us, ¿ok? Es una plataforma de entrenamiento, una comunidad de inversionistas. Richard dice, saludos desde Aruba, quiero invertir en una casa barata porque no tengo mucho capital, soy trabajador con la construcción, hago de todo, podría hacer con mis propias manos. ¡Wow! Desde Aruba nos está viendo. Excelente. En bienes raíces se puede hacer en todas partes, Richard. Entiende tu mercado. ¿Cuánto se está valorizando las propiedades en tu mercado? ¿Ok? Eso te va a guiar para ver si una propiedad está barata o no. ¿A qué precio vas a poder comprarlo? Muy importante. María dice, hola de Georgia. ¿Cómo estás, Samuel? Richard, excelente. José, aquí presentes de Augusta, Georgia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos actuales y futuros inversionistas. Jaime dice, saludos maestros de la cancha de Florida. Chava dice, Carolina del Norte. Mirna dice, Michigan. Jorge dice, Carolina del Norte. Jenny dice, Michigan. Ok. Dionisio, Carolina del Norte. Alicia, Carolina del Norte. Tenemos a Jorge, Carolina del Norte. ¿Te parece que Carolina del Norte está ganando? Parece que Carolina del Norte está ganando. Tiene sentido. ¿Sabes por qué, Renzo? Porque si van a ir al evento presencial, el sábado, mayo 11, tiene sentido que el día siguiente, pues vean propiedades. A la misma vez es accionar. Tú vas a ir al evento a aprender y a obtener tu equipo. ¿Por qué no accionar y ver propiedades en el mercado el día siguiente? Y mandar una oferta. ¿Entiendes? Por eso es importante esto. Todo negocio, y no es una excepción, inversiones en minas raíces, acción con diligencia. Acción, acción, acción. Es muy importante. Ok. Tenemos a José. ¿Cómo estás? Alianzar dice Chicago. Flor, ¿cómo estás? Analiza Michigan. Nos falta la segunda parte, dice Jenny. Tenemos, a ver, a ver, a ambos para mí, dice Joseph. Smart App Keep, ¿cómo estás? Carolina del Norte dice. A ver, vamos a explorar, bueno, vamos a ser honestos, creo que sí, para finalizar Michigan. ¿Qué te parece si vamos a ser Michigan? Ya para, porque sí dijimos parte uno, parte dos, y no hicimos el método CAR en Michigan, ¿verdad? No, eso hicimos Fix and Flip. Ok, perfecto. Entonces vamos a ser Michigan, Michigan, para poder nosotros identificar. Vamos a ir a Silo. A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Cómo estás, Rodrigo? A ver, a ver. Vamos a ver si me pueden ver aquí. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. Excelente. Entonces vamos a ir a Michigan, a ver. Detroit. Estás como en el sur de Detroit, ¿no dijiste? Sí, justo ahí, en el southeast. Justo como conversábamos, hoy día mismo pusimos una propiedad under contract con un socio mío, que está en Detroit, en un barrio muy popular que se llama Mexican Town. Mexican Town, vamos a hacer algo rápidamente como modo de demostración y ahí podemos ver esa propiedad. Actuales y futuros inversionistas, cuando están viendo un mercado totalmente nuevo, hablamos de conocer el mercado, conocer tu mercado. Un ejercicio extraordinariamente básico y simple, pero eficaz, es lo siguiente, particularmente se está haciendo el método CAR, ¿ok? Yo lo primero que hago es veo las propiedades, casas, quiero casas, porque para el método CAR lo ideal es casas. También quiero que sea al menos mil pies cuadrados, ¿ok? Porque una casa de menos de mil pies cuadrados puede ser una casa pequeña que se tiene dos cuartos. Ahora quiero tres cuartos, que sea la propiedad tenga tres cuartos. Y este es lo más importante, ¿ok? Quiero ver y te vas a identificar los segmentos de locaciones donde las propiedades están en cierto grupo de precio o precio. Quiero ver las propiedades que están menos de 150 mil. ¿Dónde están conglomerado? ¿Ok? Y quiero que te fijes, voy a hacer zoom out y rápidamente para que tengan una idea. Mira, ojo, si yo le pongo que quiero entre cientos, a ver, voy a poner cien mil, lo voy a poner entre cientos cincuenta mil y doscientos mil, ves cómo comienza a variar. Pero para el ejercicio en términos generales lo único que quiero es algo que comenzaría es cuántas propiedades están menos de doscientos mil. ¿Ok? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando están haciendo el método CAR para maximizar la probabilidad que encuentren una propiedad donde la renta cubra los gastos de operación y la hipoteca, particularmente en este ambiente donde los intereses están siete por ciento para arriba, ¿Ok? Yo me enfocaría en las, en los mercados donde la valorización después de los arreglos no pase de los doscientos, doscientos cincuenta mil máximo. En este caso vamos a hacer doscientos mil. ¿Por qué? Porque si vas a sacar el setenta por ciento de doscientos mil, estamos hablando que va a ser, si no me equivoco y vamos a hacerlo con los números así en la calculadora, estamos hablando que va a ser ciento cuarenta mil. Una hipoteca de ciento cuarenta mil dólares y vamos a hacer los números correctamente de ciento cuarenta mil dólares. Dame un segundo. Estamos hablando de, un momentito, estoy poniendo la calculadora de, de CARL Mortgage Calculator que por cierto, si no lo tienen, es importante que bajen la calculadora de hipoteca. Es la herramienta número uno para ustedes. Así que quiero que bajen la calculadora CARL Mortgage Calculator o una calculadora de hipoteca. Ok, ciento cuarenta mil dólares a siete punto cinco amortizado por treinta años va a ser novecientos setenta y ocho. Ponle trescientos dólares de gastos operativos, estamos hablando de mil trescientos dólares, redondeando, obviamente. Entonces, obviamente, la renta de esta propiedad debería ser, si queremos trescientos dólares cash flow, tiene que ser mil seiscientos o más. La pregunta es, en estas casas de doscientos mil dólares, la renta es más de mil seiscientos o no? Y eso es en parte la prediligencia que tienen que hacer. Ok, acuérdate, regla del setenta por ciento, el costo de compra, el costo de arreglo, no debería exceder el setenta por ciento de la valorización después de los arreglos. Uno. Dos, algo rápido, lo ideal sería la regla de uno por ciento, que un por ciento del precio sea la renta, o sea, que la renta sea un por ciento del precio. En este caso, si es doscientos mil, que la renta sea mínimo dos mil dólares. Son prediligencias que tú puedes hacer rápidamente, pero por, para hacer el ejemplo en el momento, o sea, simplemente les estoy dando, para los que están comenzando, que entiendan la regla del setenta por ciento y el uno por ciento. ¿Algo que quieras añadir ahí, Renzo? Bueno, pueden usar bastantes, también para analizar casas, pueden usar bastantes websites, no gratis, como por ejemplo, aparte de Zillow, también Redfin, que he visto que te dan bastante no data con respecto al mercado, para que puedas ver cuál es el precio de promedio por una casa en tu área local, o también ver comparables de renta, para que veas en cuántos están rentando casas allí, más o menos cuánto, cómo han estado de condición con respecto a las renovaciones, porque justo ya lo estábamos hablando también con los socios, que es diferencia un rehab para un flip y para una casa que vas a hacerle método caro. ¿No estás de acuerdo, Kristen? Que los rehabs pueden ser diferentes ahí, ¿verdad? Oh, absolutamente. Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando estás haciendo fix and flip, usualmente vas a poner granito, countertop, o posiblemente vas a tener que actualizar los sistemas totalmente de enfriamiento, calefacción. O sea, vas a tener que hacer, los términos van a tener que ser mucho más. Yo diría que la cocina tienes que invertirla en vez de unos 6,000 que podrías invertirlo ahora tienes que invertirle 8,000, 9,000, 10,000 dólares en la cocina. Igual en los baños vas a incrementar un poco el costo, el material, la mano de obra posiblemente, más el material yo diría, pero el tiempo también. Yo diría que te vas a ahorrar un 30% en los costos de renovación, 20 a 30% en el costo de renovación si es entre fix and flip y una renovación para rentar. ¿Ok? Porque al final del día acuérdate que cuando estás haciendo fix and flip estás dependiendo de un consumidor que va a invertir o comprar a una cantidad de que solo lo hace la mayoría de comprar una vez en su vida. Es una decisión muy grande. Ponte en el zapato de un comprador. Me voy a endeudar 150,000 dólares para comprar una casa. Tengo que ser selectivo. ¿Qué es mejor para mí? Pero cuando estamos hablando de un rentador, o sea, un rentatario, básicamente él quiere vivir ahí uno, dos, tres años. O sea, no es una decisión tan grande. Entonces, quiero que entiendan que la psicología y la lógica viene de ese punto, ¿no? Pero de todas maneras la propiedad tiene que ser bonita, rentada, o sea, lista, pero no tiene que tener todos los appliances, stainless steel appliances que sean de 1,500 dólares la refrigeradora, 1,500 dólares la estufa. No necesariamente tiene que ser eso. quiero que todos ustedes entiendan las diferencias, pero buen punto, buen punto, Renzo. Ok, regresando aquí, lo primero que haría es vería dónde están los segmentos, ¿no? Por ejemplo, vería los segmentos, yo viendo solamente, yo no sé el mercado, pero de una manera lógica, por eso tenemos a Renzo aquí, porque vamos a verificar, este, veo que hay muchas propiedades en esta área de Morningside, ¿ok? Yo no sé si es Morningside, es un área donde se disparan y matan a la gente o es un área extraordinaria, yo no sé, ¿ok? Es por eso que cuando yo vea estos supermercados, ¿ok? Y yo comience a analizar, tengo la ayuda de mi agente de inversionistas al lado para verificar la información. Él está en el mercado, sabe las vecindades, sabe a cuántos están vendiendo las propiedades, sabe dónde dónde hay rentabilidad. Entonces, muy importante, es un ejercicio muy rápido que les estoy comentando, vean dónde están los segmentos, Morningside es uno, si se fijan aquí también, voy a hacer zoom-in aquí, esta área de aquí que se llama, a ver, University District, Bagley, Pilgrim, Halfonte, o sea, esta área me parece que hay una tremenda conglomeración de propiedades de menos de 200 mil dólares. Entonces, solo viendo esto, mira, hay muchas oportunidades en el mercado de Detroit. La pregunta es, ¿dónde están las oportunidades donde hay demanda de renta? Y donde sé que si yo pongo un inquilino o un rentatario, él va a estar ahí tres años, dos años, cinco años, y que se va a mantener rentada. Me dejo entender. Entonces, ¿cuáles serían unos factores, Renzo, hablando rápidamente, yo sé que estamos hablando más del lado de análisis a big picture? Y lo estoy haciendo porque mi intuición me dice en estos momentos que la gente lo necesita, los actuales futuros inversiones lo necesitan. Coméntanos un poquito, ¿qué es lo que crea demanda en un rentatario? O sea, ¿dónde un rentatario o un rentador quiere vivir? Hablemos un poquito de eso. Claro, una de las cosas que hace que una casa sea atractiva o no para un rentatario, en mi opinión, va a ser qué tan cerca la casa puede estar localizado a un main highway, una carretera principal para que la gente pueda desplazarse al trabajo, a los diversos locales que van. Aparte, también, otra cosa que hace bastante atractivo, lo hablamos hace un momento, es la condición de la casa, asegurarse que la casa está habitable, obviamente, limpia, y bueno, yo diría, aparte de eso, lo mismo, que tenga un buen número de habitaciones, también, baños, usualmente, acá en este mercado, las casas que se rentan mejor son de tres habitaciones y un baño mínimo, y si tienes más, entonces, obviamente, mucho mejor, pero lo que, al menos en nuestro mercado acá en Detroit, siempre tratamos de ubicar casas que tienen tres habitaciones y un baño. Excelente, eso es algo muy importante, por eso les digo de tener un agente de inversionistas locales, porque hay mercados, me imagino a nivel, en cada su mercado va a variar, donde posiblemente en vez de tres cuartos, la mayoría de la demanda está en cuatro cuartos, puede ser, ok, obviamente, en términos generales, sí, el de tres cuartos es mucho mejor y hay veces hay casas de dos cuartos que están extraordinariamente baratas, pero tú tienes que preguntarte lo compro barato, pero voy a retener un buen inquilino ahí o se van a mudar cada año, entonces, es algo como ustedes como inversionistas tienen que tener en cuenta y por eso es importante tener a un agente de inversionistas al lado, pero también a una compañía de manejamiento, también podría ayudarles a hacer cross-reference o chequear, porque al final del día estas compañías de manejamiento están manejando propiedades y muy posiblemente están manejando propiedades en la vecindad de la propiedad que tú estás analizando, entonces, muy importante, ok, entonces, vemos los clusters aquí, los segmentos de propiedades, ahora podemos elegir uno y analizar, pero vamos a ir con Renzo y que nos guíe un poco, Renzo, viendo aquí el mapa de las propiedades que están en 200,000, ¿en qué área tú recomendarías ir y analizar y explorar un trato? Por ejemplo, me dijiste que si encontraste un trato recientemente fuera del mercado, ¿en qué área está esa propiedad o si quieres podemos explorar esa vecindad? Sí, esa casa está ubicada en el zip code 48210, el cual sería básicamente el distrito 6 de Detroit, en tu mapa, si estoy viendo a Detroit en frente, es en el norte, sur, este o oeste, va a estar en el sur oeste, southwest, entonces, ¿cómo aquí? Oeste, un ratito, oeste, o aquí, ¿por aquí? ¿por este lado? Sí, si te vas un poco más por el área del, no, tienes que ir un poco más al, ¿más a la izquierda, al oeste? A la derecha, un poquito más. O a la derecha, ok, ¿cómo aquí? Y si él haces un zoom, sí, sigue haciendo lo zoom ahí, hace un poco, ahí ves este, central, southwest y mexican, vea la calle, justo a la John Cronk Street, antes de llegar al highway 96, al 96, va a haber una callecita pequeña que se llama Military Street. A ver, no sé si te refieres aquí, ves ahí la calle John, John Cronk Street, está justo, John Cronk, estoy buscándolo un rato, tan pequeño, déjame, a ver, John Cronk, ¿dónde estás? Estoy justo debajo donde dice Michigan Martin, Michigan Dash Martin, a tu lado. Ah, ok, oye, John Cronk, ¿quieres que hagas zoom in ahí? Sí. Ya. Sí, y va a estar, pero está en esta área, entonces, ¿podríamos decir que esta propiedad de 100 mil está como alrededor? Sí, bueno, esa casa la hemos puesto en contrato en 45 mil. Oh, ¿lo tienes bajo contrato reciente? Sí, hoy día. Oh, perfecto. Mira, vamos a verlo entonces rápidamente. Déjame ver la condición de la propiedad, me parece que es un, ¿era un rental o el dueño vivía ahí? ¿Sabes? Los dueños vivían allí, este, por motivos personales habían no dejado la propiedad y ha estado, este, vacía por los últimos ocho meses aproximadamente. Ya, algo que tienen que ver cuando estén viendo propiedades, por cierto, si les puedo dar consejos rápidos, obviamente, vean el exterior, lo primero que yo hago es ver el techo, un poco el siding y ver si es que hay una máquina, un condensador afuera para ver si tiene aire central y cuando entro a la propiedad, lo primero que veo es alrededor, obviamente, más importante, si tiene ductos o no, fuera de ver, obviamente, la condición general, es una de las cosas que yo veo. ¿Qué otras cosas recomendarías, Renzo, cuando estén caminando las propiedades? Algo que también veas del techo, si hay liqueos, por ejemplo, del baño en el segundo piso que está en liqueo o un liqueo, una fuga de agua, posiblemente, son cositas así que tienen que ver, sistema de calentamiento, ¿qué más recomendarías, Renzo? Sí, esas cosas son muy, muy importantes, además que yo hago, si lo estoy viendo solamente online, es ir a Google Street View para que puedas ver también como que caminar el área, muy importante, pero sí, como tú decías, ver, por ejemplo, en qué condición están las ventanas, si puedes ver si son de vinil o si son de madera antigua, o techo, si tiene basement, checar un poco cómo se ve la fundación, pero claro, va a ser 100% mucho mejor si tú la vas a ver, ¿no? en persona después, ¿no? Pero por ejemplo serían esas cosas para ver. Correcto, y tiene tres cuartos, un baño, mil setenta y siete pies cuadrados, la propiedad de uno al diez obviamente está un seis, honestamente, muchos argumentarían cinco, o sea que necesita arreglos, obviamente necesita una actualización, en el exterior parece que necesita mucho arreglo, un cierto arreglo, no diría mucho, pero cierto arreglo y una actualización posiblemente, a ver, una vez más para todas las personas que están aquí llegando, pintura, yo diría, light fixtures, obviamente pintura, light fixtures, en algunas partes el piso, la cocina puede ser actualizada definitivamente, definitivamente esa puerta tiene que ser cambiada, puertas también, sí, se puede ver que tenían mascotas ahí, ok, mil setenta y siete pies cuadrados, ok, me dices que lo que tienes bajo contrato, obviamente mucho más bajo, obviamente, entonces, ¿a qué se debe? Bueno, no estoy seguro a qué nivel puedes dar mucha información, porque obviamente por respetar a la privacidad de tu cliente, pero a cierto nivel, hablemos un poquito más del mercado en sí, o quizás podemos mostrarles un poquito las propiedades que se han vendido alrededor, ¿qué te parece, Renzo, rápidamente? Sí, perfecto. Ok, entonces vamos a ver cuánto estará valorizada esa propiedad si lo arreglas, cuánto está la vecindad básicamente, y queremos que sea entre mil a mil doscientos cincuenta pies cuadrados, porque eso es lo que estamos viendo, adicional queremos que sea lo ideal seis meses, seis meses o antes, dame un segundo, ahora obviamente no hay uno cerca, vamos a hacer un poquito de zoom, zoom it ahora a little bit, y a cierto nivel, aquí es donde yo les digo a todos ustedes que tienen que trabajar con un agente, sí o sí, ¿por qué? Porque hay mercados donde yo les comento el mercado de Baltimore, por ejemplo, ya muy importante esto, en el mercado de Baltimore las propiedades pueden cambiar cada dos, cada bloque, en algunos casos, en un bloque se venden doscientos mil y en otro bloque no se va a vender más de ciento veinte mil o cien mil, entonces tienen que tener en cuenta eso, ahora obviamente si hacen sus análisis se van a dar cuenta de una discrepancia en el mercado, pero si quieren agilizar hablen con un agente de bienes raíces, ¿cómo es el mercado? ¿es dinámico o es relativamente constante? ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que hablar con su agente, pero bueno, viendo zoom, mira, hay uno de 72 y hay uno de 185, ¿ok? Basado en lo que estamos viendo, en términos de lógica, el 72 debería estar destrozado o necesitando arreglo y el 185 totalmente renovado, es una lógica genérica, vamos a chequear, a ver, esta propiedad no tiene fotos, tres cuartos, un baño, mil doscientos, tres mil nueve cuadrados, si no tiene foto vayan a la descripción, ¿ok? La descripción dice, casa que contiene mil doscientos, tres mil cuadrados, fue construida en el dos mil, dice, interesante, contiene tres cuartos, un baño y se vendió por setenta y dos mil, me parece muy interesante que se vendió tan barato y honestamente, viendo la propiedad, no me parece nuevo, pero, bueno, vamos a identificar otras propiedades, ahora, acuérdate que le puse seis meses, ¿ok? Vamos a hacer un poquito, vamos a extenderlo a doce meses, solo para ver una idea de los comparados, ¿ok? 99 mil, este se vendió en 99 mil, se vendió a second quarter en el dos mil veintitrés por, a ver, para que puedan verlo, ok, es una casa que necesita ser, claro, es una propiedad que necesita una renovación, definitivamente, pisos, pintura, luces, el baño, claro, se puede, definitivamente, hay que actualizar el baño, definitivamente, la cocina, quiero ver la cocina, me suena interesante, me suena interesante, pero habría que ver la cocina una vez más, a ver, un ratito, no sé si vimos la cocina, esa es la cocina, ¿verdad? La única foto creo que tenían de la cocina. Entonces, un punto ahí, hay veces los agentes por alguna razón no toman fotos adicionales, y hay veces eso le puede limitar la venta de propiedades, porque esa cocina se ve pequeñita, pero si vas en persona quizás es grande, ¿no? De otro ángulo, entonces es muy importante ver las propiedades, pero bueno, 99 mil se vendió y no estaba renovado, no estaba renovado. Ahora veamos la propiedad de 185 mil dólares, ¿ok? Tiene 1,221 pies cuadrados, tiene tres cuartos, tres baños, basada en la única foto que tiene, me parece que ha sido actualizada, vamos a ver los comentarios, ha sido renovada, ok, ya bueno, ahí dice totalmente renovada, todo han renovado, countertops, o sea, imagínate que está totalmente renovado. Ahora, esa propiedad está un poquito lejos de la propiedad sujeta que nosotros estábamos viendo, de que el cliente, por ejemplo, de Renzo, se podría asumir, y es una asunción que no me gusta asumir, por eso es que hay que ver más comparables, pero basado en esto, la asunción es que podría venderse, si nosotros renovamos la casa a este nivel, posiblemente esté arriba de los 155, 165, por ahí, en términos generales, pero hay que ver más comparables, no podemos nosotros guiarnos solo por un comparable, necesitamos al menos tres, dos o tres, ¿no? Vemos acá uno de 157, ok, entonces que nos guí, nos va a dar un poquito más de guía, ahora no hay fotos, un poquito, yo vería las descripciones, casa hermosa en Detroit, Double Lot, ok, lo han renovado totalmente en el 2016, ok, según lo que dice aquí, pues estaba renovado, y se vendió en 157,000, ok, lo que agrega a esa conclusión que, o a esa asunción que hablamos, simplemente que esta propiedad tenía 1,242 pies cuadrados, tres cuartos, un baño, entonces agrega de que posiblemente se pueda valorizar la propiedad arriba, un poquito arriba de los 150, 55,000, pero tenemos que hacer más diligencia, ahora, si yo tuviera ojos cerrados solamente viendo de esta manera, quizás me expandiría un poquito más, veo que aquí hay uno de 168, ok, está un poquito más lejos de lo que me gustaría, pero en modo solamente explorativo, yo vería la descripción, me imagino que está renovado. Esa ciudad ya viene a ser Dearborn, que es, por ejemplo, una ciudad que es hasta al límite con Detroit, pero es un diferente, ya es una ciudad diferente, así que, como tú decías, puede cambiar bastante. Correcto, pero basado en lo que estoy viendo es una propiedad actualizada también, pero mi punto es que basado en esos dos comparables, o sea, se podría decir que esté valorizado cerca de 155 o alrededor, no sería improbable, muy probable, ese es el caso, pero lo que haría, una vez que identificaría, asumiendo que sea 155 mil, yo le diría, yo llamaría a Renzo y le diría, hey Renzo, esta propiedad, si yo le meto, ejemplo nada más, si le meto, yo le voy a meter 50 mil dólares, la cocina va a estar renovada, el baño renovado, va a estar totalmente renovado el interior, ¿cuánto sería la valorización después de los arreglos? Por favor, hazme un análisis de comparables y déjame saber. Ok, Renzo va a su computadora, se mete al sistema del MLS, hace los comparables de análisis más detallado, con acceso más fácil de identificar, porque obviamente es su herramienta, y Renzo regresaría, ya te mandaría un reporte, o si hay confianza, simplemente te llama y te dice, hey, ya hice los análisis, va a ser entre 145, 155, pero si haces X, y hay Z, yo pienso que puedes empujarla a 155, 160, ok, entonces, conservativamente, 155, o sea, confirmas tú con un agente de bienes raíces, porque lo que el agente de bienes raíces, que es, hizo un análisis de comparables, el tasador va a ser literalmente lo mismo, pero más detallado, más extenso, más, un reporte de, estamos hablando del reporte de análisis del agente, puede ser 3, 4, 5 páginas, el del tasador es 20, 30, 40 páginas, entonces, y más importante, el banco, pone mucho valor, en la valorización del tasador, entiendes, entonces, y si el tasador va a ser lo mismo que tu agente, y tú tienes un buen agente, pues, puedes guiarte por esa valorización, Renzo, ¿cuál es tu opinión, ahora que, me imagino que has hecho los números, después que hacer los números, o no lo has hecho todavía, si lo has hecho, tiene, ¿cuál sería la valorización después de los arreglos de esa propiedad? La propiedad que estamos ahorita sobre contrato, una vez renovados, va a poder, el valor de mercado sería, yo diría, 130, 140. Ok, ahora, ¿por qué la discrepancia de lo que estamos viendo? ¿Es porque, viste comparables diferentes, o simplemente, las vecindades cambian a ese nivel, y simplemente conoces los comparables de esa área? Coméntanos un poquito. Sí, claro, porque en Detroit, una calle puede estar súper chévere, no súper ya, muy cuidada, y la otra calle puede estar todavía no tan cuidada, así que eso siempre, puede también afectar al momento de que alguien decida, tazar la casa, tazar la casa, apreciarla, y lo otro fue que también no había muchos comparables en esa área, porque me estaba dando cuenta que la gente que vive allí, la mayoría son homeowners ahí en esa vecindad, y todavía no han vendido sus casas, así que los comparables no estaban, no había muchos, pero igual me guíe más, sobre todo, sobre el precio, este, de dólar por pie cuadrado en el área, los comparables que los puede encontrar, los que más se asemejaban, y también, este, por el potencial de la casa, porque la casa es muy grande y tiene, por ejemplo, un ático que tranquilamente se puede construir como en un segundo nivel que se pueda habitar, ya sea, este, no, para hacer otro, otra área, este, como la sala, o bueno, lo que yo recomendé fue que se haga como un estudio, como un mini departamento ahí arriba. Ya, ok, otra cosa también, porque quiero, quiero mostrarles eso en práctica a todas las actuales y futuros inversionistas, algo que pueden hacer también, acuérdense que pusimos de mil a mil doscientos cincuenta, para que tengan una idea, por ejemplo, de ver comparables en la misma vecindad, pon, digamos, de mil a mil quinientos y ponle los últimos dos años, solo de modo exploratorio, nada más, ok, y vas a ver que hay muchas propiedades que se han vendido, ahora, entonces, cambia, ya que pusiste veinticuatro meses, ponle, cambia ahí y te va a dar un poquito más, ok, y si te fijas, hay una propiedad de ciento veinticinco, ok, en el, alrededor de la misma vecindad, tres cuartos, un baño, mil ochenta y ocho, se parece un poquito al subject property, ¿verdad? Pero no lo es, no es, ¿verdad? A ver, dice, adorable home in the heart of God, ok, no indica si está renovado o no, porque la propiedad de sí, fíjate que la propiedad está aquí, entonces, hazle zoom in ahí, mira, todo lo que se venda ahí, yo pienso que es un buen comparable, particularmente, sale, pero ahorita aquí hay uno de cien mil, ok, se vendió uno de cien mil ahí, claro que en el dos mil veintidós, ahora, acuérdate que el ambiente era un poco diferente, pero lo que estoy tratando de ver, es una idea de valorización adicional, explorando, seller offering contracts, ok, ok, parece que ha sido actualizada la propiedad, ok, pero no sabemos a qué nivel, pero se vendió en cien mil dólares, ahora, obviamente fue, hace dos años, un poquito cerca de dos años, lo que puedes hacer también, es, ya has puesto 24, puedes, añadir, digamos, el cincuenta, vamos a decir una propiedad, hay uno de ciento quince, mira, ciento quince, tres cuartos, dos baños, novecientos veintiséis picuadras, se vende en ciento quince mil, ok, entonces, si se dan cuenta lo que Renzo acaba de decir, estos comparables a cierto nivel, comprueban eso, entiendes, pero obviamente, por eso es muy importante tener un agente, bien a raíces local, voy a poner mil quinientos, para explorar un poquito más, y si se fijan, hay uno de ciento sesenta y cinco, ok, tres cuartos, dos baños, sí se vendió en el dos mil veintidós a finales, mil cuatrocientos pies cuadrados, tiene mucho más pies cuadrados, y déjame ver, no dice que está renovado, entonces, por ejemplo, la casa que tenemos sobre contratos, square footage, es mil cuatrocientos cincuenta pies cuadrados, o eres, o pensé que era como mil cien, es más, mil cuatrocientos, sí, sí, está bien grande, sí, ok, entonces, este, por ejemplo, está un poquito más alejadito, no tanto, tres cuartos un baño, mil trescientos setenta y seis pies cuadrados, y lo han actualizado, dice, lo han actualizado totalmente, y se vendió en ciento cincuenta, pero, ahora que veo un poquito más, definitivamente, que estoy de acuerdo con Renz, va a estar menos de ciento cincuenta, pero posiblemente más de ciento treinta, yo pienso ciento treinta y cinco, pero tú decías ciento veinte, ¿verdad? ciento veinte, ciento veinticinco, 130, ciento cuarenta, para ser un poco conservativo, este, yo personalmente siempre soy así, cuando saco, sí, no, no tiene sentido, este, el, el, ARB, no el After Reaper Valley, me gusta ser un poco conservativo, solamente para, este, después, si es que se, se tasa por más, es como que un, un buen, este, bueno, una buena. Entonces, en modo de hacer el método CAR, por ejemplo, ya vamos a decir ciento treinta mil, ya, ciento treinta mil, pero, ¿cuánto tenemos que invertir a esta propiedad, para dejarlo renovado, ok, bonito, listo? Y eso es lo que quiero que me comenten, ahí, actuales y futuros inversionistas, ¿cuánto necesita renovación esta propiedad? A ver, yo personalmente, necesito obviamente una renovación cosmética, ahora, con la cocina, yo personalmente, pusiera pisos, cambiaría los pisos, pintar, pintaría la pared, me parece que esa pared es como, este, es como esas, no es una pared de ladrillo, obviamente, son como, ¿cómo se les llama a esos boards? ¿Wallpaper? Parece wallpaper, me parece, lo que podrían hacer, obviamente, habría que verlo, solamente pusieron una, a ver, déjame ver, mira, ¿sabes qué? Si pintas, si quitas el wallpaper, pintas blanco, pones el trim tipo gray, el piso un poquito moderno, cambias laminado, pintas los cabinetes, de color tipo gris, o sea, lo modernizas, lo actualizas, y pones los handles, de stainless steel, pintas blanco, pisos, o sea, yo personalmente, mantendría los gabinetes, personalmente, yo sé que, estamos tratando de minimizar los costos, porque se vea bonito, actualizado, pondría nuevos, nuevos appliances, posiblemente, estén listidos, pero bien, no los caros, los razonables, quizás, te puede estar 600 dólares, cada pieza, 600, 700, pero bueno, si hay el presupuesto, obviamente, lo renovaría, pero basado solamente, en actualizar, la cocina, déjame ver, el baño, una vez más, ¿dónde está el baño? No pusieron, ¿verdad? Creo que no pusieron fotos, mira, personalmente, yo sé que va a haber personas, que lo pueden hacer, por 30 mil, pero si voy a contratar, a alguien, posiblemente, yo personalmente, pienso, que puede ser, de 40, 45 mil dólares, y lo dejamos, pero, muy bonito, ¿ok? Ahora, yo sé, ahora, por eso es que, también tienes que preguntar, a tu agente, porque, el labor, el material, más que todo, el labor, la mano de obra, puede ser muy diferente, donde yo estoy invirtiendo, al momento, entonces, ¿cuál es tu punto de vista, Renzo, en el lado de renovación, de esta propiedad? Sí, este, yo, yo estoy de acuerdo contigo, está, en posiblemente, ese rango, ¿no? 30, 40, también depende, ¿no? este, como tú decías, se puede ser, un poquito más, ahorrativo, y no tener que cambiar, los cabinetes, ¿no? Es solamente, pintarlos, uno mismo lo puede hacer, ¿no? Agregarle las manijas, eh, lo más recomendable, claro, siempre es, verlo con un contractor, con alguien de confianza, que te dé, este, números reales, pero por ejemplo, en este, en esta casa en particular, me parece que van a necesitar más atención, en lo que es el exterior, y, y adentro se ve que es, algo más que todo, cosmético, y limpieza, ¿no? y pintura, pero por ejemplo, ahí veo, las ventanas se ven un poco viejas, o bueno, el trim, ¿no? El trim de las ventanas, no las ventanas en sí, este, el techo también se ve que requiere un poquito de atención, eh, posiblemente también los, garros, las canaletas, y adentro no se ve, no se ve tan mal, bueno, se ve, hay una persona ya viviendo allí, lo más, pues lo más, este, el probable es que sea un, un rentero, alguien que está, claro, mira, yo pienso que esos pisos, mira, hay pisos así como similar, sí, y toda la propiedad pintada blanca, con pintar un poquito el trim, muy light fixtures, o sea, se va a ver diferente, eso lo eleva, particularmente, mira, donde necesita más a gritos ayuda, y donde puede hacer una gran diferencia, es en la cocina, tienes la cocina, solo pintar los gabinetes, pintar toda la cocina, poner pisos, mover más luces, para que se puedan alumbrar mejor, y resalte, countertop, y incluso el countertop, mira, me parece que es, no sé si puede mantener, si es blanco, si está en buen estado, se pone backsplash, o sea, no se requiere mucho dinero, honestamente, para que esta cocina, se, se, se vea a otro nivel actualizado, entonces, yo personalmente, yo diría que puede ser, a ver, quiero ver lo que las personas actuales, futuros inversionistas, están comentando, ok, vamos a leer los comentarios, pero, quiero que me comenten, actuales y futuros inversionistas, qué es lo que opinan, en el costo, en el modo de renovación, cuánto les costaría, ok, y si no sabes de construcción, o renovación, está bien, pero haz tus preguntas, esta información, es de valor, estás comenzando, es de valor, cómo me hubiera gustado, Renzo, tener estos tipos de videos, donde pueda aprender, desde mi celular echado, y mi sofá, ahí relajadito, aprendiendo, de bienes raíces, en vivo y en directo, de personas que me quieren ayudar, y no me están tratando, de vender un curso, de 20 mil dólares, o sea, cómo carajo, no me hubiera gustado esto, cuando comencé, hace 7, 8 años, en español, ok, yo, yo puedo, o sea, honestamente, mis padres, mira, mis padres vinieron, hace mucho tiempo, pero imagínate, cómo esta información, hubiera sido, es oro, imagínate, en el 2010, 11, 12, 13, donde había tantas propiedades, las propias reposidades, estaban días en el mercado, 30, 60 días, entonces, quiero que ustedes entiendan, que eso también va a ocurrir, en los próximos años, yo no les puedo decir, que va a ser a final de este año, aunque, uno nunca sabe, pero puede ser, en 2, 3, 5 años, pero va a ocurrir, como todo lo que sube, va a bajar, va a haber cambios económicos, hay dinámica, entiendes, pero tú tienes que estar educado, tener tu equipo, y yo pienso que es muy importante, ser parte de una comunidad de inversionistas, a nivel nacional, ¿por qué? Porque en estos eventos que hacemos, traemos personas de todo Estados Unidos, ¿ok? Y cuando hacemos eventos, por ejemplo, en Charlotte, que vamos a tener en mayo 11, el 45 a 55 por ciento, de los inversionistas, son de ese mercado, entonces, si tú estás en otros mercados, y quieres salirte de tu mercado, porque no hay inventario, o está muy caro, o por X o Z razón, estos eventos, es donde tú encuentras socios capitalistas, socios con oportunidades de inversión, colegas, ¿entiendes lo que digo? Entonces, muy importante que te registres tus eventos, tenemos un evento en mayo 11, regístrate inversionistasusa.com, vamos a tener un mil inversionistas hispanos, hablan tu idioma, son exactamente como tú, inmigrantes de primera generación, tres quieren crecer en conjunto, están educándose, están tomando acción, todos somos parte de la comunidad, de la cancha de bienes raíces, y no eres miembro todavía, métete en la cancha punto web, no cuesta miles de dólares, 29 no 29 al mes, o 319 no 29 al año, nadie te va a vender nada de que, métete por 29 no 29, después te va a vender algo de mil dólares, y después algo de 10, y después, ¿sabes qué? Mi mentoría uno en uno es 50 mil dólares, pero si vas a ganar, es fácil, ¿no? No, no, no pasa eso aquí, o sea, eso es en otra comunidad aquí, la cancha de bienes raíces, tenemos valores de trabajar en buena fe, transparencia, ayudarnos unos a otros, porque hay una visión en grande y definida, así que, te invito para que vengas a esta reunión en Charlotte, que va a ser en grande, que por cierto, Renzo, espero que estés ahí papá, quiero verte ahí. Voy a estar ahí, voy a estar ahí. Para que conozcan a Renzo, también puedan conocerlo a Renzo, lo conocí a Renzo en el evento de New York, o New Jersey, disculpa, ¿qué te pareció el evento Renzo? Por cierto, porque había 750 personas, ¿qué sentiste ahí? Comenta con todas las personas, los que nunca han ido al evento de la cancha. Sí, yo conocí el evento mediante mi mamá, ella siempre dándome nuevos contenidos, de bienes raíces, y no sabía muy bien qué expectar, porque he ido a otros eventos, y usualmente es lo mismo, como tú decías, te dan un poquito de información, y después te quieren vender cursos, te quieren vender esto o lo otro. Cuando fuimos al evento en la cancha, mucha, mucha gente, pero lo que noté es que había bastante hambre de poder conectar con gente, gente que te acercaba y te preguntaba, ¿de dónde eres? Obviamente todo es en español, así que me sentía como que mucho más, como digamos en casa, por así decirlo, porque es mi primera lengua, y fue un evento increíble, honestamente, conocí personas increíbles, como tú, Christian, como los mismos inversionistas que estuvieron allí, y este negocio, como sabes, es todo sobre las conexiones, así que mientras más conexiones construyas, te va a ir mucho mejor en tu negocio, y este es un evento donde tienes que aprovecharlo, tienes que estar allí, tienes que hablar con gente, tienes que hacer preguntas a los que van a hablar, no sobre ciertos temas económicos, no de real estate, así que es un evento que yo, si estás viendo, te recomiendo que vayas, yo voy a estar ahí personalmente, así que espero verte ahí también. Excelente, gracias Renzo, y comentas, creo que me comentaste fuera de live hace un tiempo, de que fueron a reunirse contigo unas personas que conociste en el evento, ¿es verdad eso? Sí, sí, conocí a una familia muy buena, que ellos son de New York, y ellos estuvieron aquí, los conocí en el evento en New Jersey, y ellos vinieron aquí a Michigan, me visitaron hace una semana, y comenzamos a analizar propiedades juntos, los llevé a Detroit, a otras zonas donde quieren invertir, y estamos trabajando ya para encontrarles su primer deal. Excelente, de eso se trata estos eventos, y yo le comento a todos, para tener éxito en este negocio, pues número uno es educación, número dos, tú necesitas dinero, necesitas plata, capital, que necesitas eso, dos, necesitas equipo, necesitas un agente de las raíces, un contratista, necesitas profesionales, equipo, y tres, obviamente, accionar, o sea, tienes que levantarte, analizar tratos, mandar ofertas, crear esas relaciones, encontrar personas con capital, ¿entiendes? Pero si te fijas, ¿qué es lo que dije primero? Educación, ¿ok? Educación, por eso es que la cancha es 29-99, porque ahí te puedes educar, fácil, rápido, y tienes todos los videos, ¿ok? Ese es uno, comienza con educación, y segundo, construye tu equipo, construye tu equipo, que es muy importante, por eso un compromiso que tenemos aquí en la cancha, es de descubrir, conocer, y dar a conocer a profesionales, que se especialicen en el rubro de inversiones en bienes raíces, como Renzo, ¿ok? Para todas las personas que están ahí en Michigan, quiero que ustedes se contacten con Renzo, si es que quieren comprar, arreglar, vender, o invertir en bienes raíces. Renzo, por cierto, ¿cómo se contactan contigo, para las personas que quieren comunicarse contigo? Sí, pueden contactar, este, mi número de teléfono, o también por redes sociales, en Instagram, o en Facebook, estoy, no con mi nombre, Renzo Delzo, es el único que van a encontrar, no creo que nadie más tenga ese nombre, y este, mi número es 248-579-7704, lo puedes llamar, 248-579-7704, excelente, Yao dice, el valor de esta plataforma es fenomenal, tenemos cinco años de información adelante, y cinco años de ahorro, de tiempo de investigación, excelente, José dice, tengo varias propiedades de renta, ¿cómo comenzar a iniciar con casas de venta? Ok, bueno, me imagino que te estás refiriendo a Fix & Flip, obviamente, en vez de refinanciar o retener, estás vendiendo las propiedades, tenemos una, Guillermo, hicimos, tenemos muchos webinars de Fix & Flip, en la cancha, así que métete en la cancha, Elizabeth, ¿cómo se puede prevenir que un inquilino, deje de pagar, y se quede mucho tiempo sin pagar en la casa? Y también, si ya está pasando esto, ¿a quién se puede acudir para poder sacar a estas personas de la casa? Ojalá alguien me pueda ayudar con información con eso. Ok, Elizabeth, comencemos de que va a depender de cada estado, comencemos eso, ¿no? Hay estados que son landlord friendly, amigables a los dueños inversionistas, dueños de casa, y a otros que son tenant friendly, que son amigables a los inquilinos. ¿Qué significa ser amigable? O sea, hay leyes que protegen más a los inquilinos que a los dueños, ¿ok? Hay estados, por ejemplo, Maryland, si lo pudiera definir, ayudan más a los dueños de propiedades, en términos generales. Ahora, hay ciudades que tienen su propia jurisdicción, pero en estado general, Maryland es ayuda a los dueños de casa. Washington DC es lo opuesto, protegen a los inquilinos. Para decirte que hay leyes que si el dueño quiere vender, los inquilinos tienen primera posición en comprar, o sea, eso en Maryland no existe. Y gracias a Dios, no existe ese Maryland. Entonces, muy importante entender eso. Comencemos ahí. Segundo, ¿cómo prevenir? Haz tu diligencia, ¿no? Tienes que chequear los récords, que no lo hayan evitado antes, que te muestre buenos ingresos, usualmente tres veces de la renta. Necesites que te dé tú un comprobante de identificación, ¿no? Muy importante. Y una referencia de dónde vive. Tienes que saber por qué se está mudando. Quizás lo han votado, quizás lo han evitado. Tienes que saber eso. Diligencia, 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 ¿ok? Y si ya está pasando, mi recomendación total es, encuentra un abogado que se especialice en evicciones, ¿ok? Obviamente lo ideal es que no cueste tanto, ¿no? Una persona que se especializa, tú le dices tu reto, él te va a dar una solución en una llamada. Esa es la persona que sabe. Como mi papá siempre me ha dicho, Cristian, el que sabe, sabe. Y el que no sabe, pues no sabe. Suena tan básico, pero en los negocios es verdad. El que sabe, el que sabe te da la solución fácil, rápido, inmediata. Y el que no sabe, te va a pasear, él no sabe. Es muy importante trabajar con expertos, ¿ok? Muchos se ríen también con lo que digo, Renzo, bebé que no llora, no mama. Y es verdad, es el seguimiento. Hay que decir, y eso aplica cuando trabajamos con contratistas, en todo negocio. O sea, y hasta Trump, Trump tiene que agarrar el celular y hacer seguimientos. Si no pone presión, los proyectos no avanzan ágilmente. Eso es parte de, es parte de. ¿Qué opinas de eso, Renzo? Sí, 100%. Así, básicamente fue como conseguimos, ¿no? Esta nueva propiedad. Fue una propiedad que, le fue traída hacia mí por una, a otra gente que también trabaja en mi misma firma. Y básicamente, ¿no? Me la mandó. Y después, este, le pide más detalles y como que me dejó en visto. Y yo estuve que ahí, 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 no llamándola, texteándole, diciendo, oye, tengo un comprador, no tengo, la quiero comprar, ¿no? Y pudimos ya, este, hacer este, el showing, ¿no? Y después, ¿no? Hacer la inspección y todo lo demás. Pero no hubiera pasado si no hubiera estado yo aplicando esa presión, ¿no? Y, y decirle, demostrándole mi interés, ¿no? Este, de verdad, para que ella pueda pasarme los detalles y podamos seguir avanzando con el deal, ¿no? Porque en este negocio, el tiempo también es dinero, ¿no? O sea, si no actúas rápido, los buenos deals se van. Así que tienes que tomar acción muy rápido. Correcto. Jenny dice 40 mil, no más de 40 mil si es para la renta. Rubicel dice 35 mil. A Alicia 45 mil, a 50. A Riz, a Rodrigo, ¿cómo estás? A ver, a ver, a ver. Jorge, Cristian, ya no recuerdes de los recursos de 5 mil, 10 mil dólares. Ya no recuerdes porque me imagino que Jorge pagó. Bueno, Jorge, es que hay que dar conciencia también a muchas personas que quizás están comparando y viendo. O sea, queremos dejarles saber. Alexis, con 45 se repara esa vivienda. Rodrigo dice, Renzo, ¿cuánto cuesta el pie cuadrado en esa área para la remodelación? No sé si tú lo haces por pie cuadrado. ¿Cómo calculas eso, Renzo? O es que llevas un contratista siempre. Por el tema de remodelaciones, este, siempre llevamos, ¿no? Un contratista para que, porque no cada uno es experto en su propio nuevo campo, ¿no? Así que yo prefiero eso, darlo con un contratista, pero básicamente sé cosas básicas, ¿no? O sea, ¿cuánto te va a costar, por ejemplo, un techo? Este, no, puede ser, no, 15 mil, 20 mil dólares, dependiendo, o cuánto puede costar un furnace, no, un tanque de agua, pero no, no analizo personalmente yo por pie cuadrado, lo utilizo más que todo por este, por áreas, ¿no? Sí. Correcto. Lourdes dice, 25 mil dólares, Rodrigo, 30 mil dólares, Rodrigo, yo hace un año estaba a punto de comprar, entre a mí, José dice, es un, por charla, no lo entiendo, Grace dice, tienes que hablar con un abogado y empezar el caso de la corte, definitivamente, o sea, en términos generales, la respuesta rápida es habla con un abogado, o sea, si ya estás en esa posición, José Mercado, depende de las inversiones, es demoler paredes y poner nuevos plomería, electricidad, aire acondicionado completamente, él dice 80 mil dólares, José, o sea, honestamente puede ser 80 mil dólares, si es que quieres rehacer la casa entera, o sea, sistema eléctrico y todo, pero obviamente, cuando hablamos de subirle la valorización a la propiedad, ok, minimizando los costos, ok, eso no significa que si necesita ser arreglado, se va a arreglar, simplemente no reemplazar toda la plomería, toda la electricidad, si es que no es necesario, yo personalmente pienso que va a ser unos, como dijimos, yo 35 mil, honestamente, siendo conservativos, 40 mil en el caso ya, entiendes, entonces, haciendo los números, ¿cuánto dijimos que va a estar volviendo? 130, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a multiplicar, ojo, les vamos a utilizar la regla del 70% ahorita, ok, cuando hablamos del método CAR, regla del 70%, 130 mil, vas a sacarle el 70%, viene a ser 91 mil dólares, ok, vas a disminuir o restar, ok, vas a restar de 91 mil dólares, vas a restar el costo de arreglo, renovación, que dijimos 40 mil dólares, siendo conservadores, y nos da 51 mil dólares, o sea, siguiendo la regla del 70%, no deberíamos pasarnos de 50 mil dólares, 51 mil dólares, personalmente, lo primero que yo haría es, llamar a la gente, o decirle a Renzo, si es mi agente, Renzo, por favor, llámale a la gente, el vendedor, pregúntale si hay una oferta en la mesa, ok, eso es lo primero que quiero saber, ok, si no hay una oferta en la mesa, entonces, la mía va a ser la primera, o simplemente la única, en ese caso, yo mandaría una oferta, de 40 mil dólares, cash, con 5 días de inspección, si es que quiero ir a, que mi contratista va ahí, lo cheque, ok, al menos que tenga yo experiencia, y mande una oferta, de 30 mil, o 35 mil, ojo cerrado, cierro en 20 días, 15 días, para pulsear, o testear el agua, navegarnos, entender la motivación, lo que llamamos, we can flash, the motivation of the seller, si está motivado, o no, vamos a saber después, y le puedes poner, tienes 24 horas, para responder, si no el contrato, se elimina, ahí definitivamente, sí o sí, vas a ver la motivación, porque si no te responde, no está motivado, si te responde, te va a contra ofertar, o te va a aceptar, en el mejor caso, entonces, eso es en el caso, que no haya, ninguna oferta, ¿qué opinas de eso Renzo? ¿qué más podrías añadir ahí? Bueno, no 100% de acuerdo, con lo que tú, comentas Christian, que sí, claro, 100% primero, saber cuál es la actividad, de la casa, yo por ejemplo, puedo ver, cuántos showings, la casa ha tenido, cuántas visitas, de compradores, ha tenido, en la última semana, en el último mes, para ver si había un poco, de actividad, pero como tú decías, siempre lo mejor, es llamar a la gente, de la otra parte, para que básicamente, te digan, cuál es la situación, de la casa, cuál es la historia, yo siempre usualmente, este, inicio la llamada, preguntándole, no, puedes decirme más, de la historia de la casa, y boom, me dice, prácticamente todo, lo que me pasa. Hablemos de esa parte, mira, hablemos de esa parte, porque eso también les va a ayudar, a las personas, que están lidiando, con dueños directos, pero en el lado de agentes, para que ustedes entiendan, cuán importante es cuando estén hablando con un dueño, o con un agente del vendedor, tú tienes que saber, cuál es la motivación, el por qué está vendiendo, ok, qué es importante para el vendedor, qué necesita, una de las preguntas que yo le hago, a los listing agents, a Renzo, es, yo les pregunto, fuera del dinero, porque sabemos que el dinero es importante, fuera del dinero, qué es importante para tu cliente, y usualmente, te van a decir, hay veces, ah, es que el cliente necesita unos meses, unas semanas, para que se queden después de la venta, no tiene dinero para sacar sus cosas, entonces, le podrías dejar, dos semanas, que estén las propiedades, sus cosas ahí, después de la venta, o algo adicional, siempre es bueno preguntar la historia, como dice también Renzo, ¿cuál es la historia de esta propiedad? Exacto. ¿No? Porque posiblemente sea, oh, alguien lo compró, no le gustó y lo está revendiendo, ok, o alguien le hizo fix and flip, o alguien, o el dueño estaba ahí por mucho tiempo, y bla, 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 el punto es que te dé uno la motivación, tú quieres saber la motivación, el por qué se está vendiendo, y de esa manera, quizás agregar algo adicional en el contrato, ¿no? Por ejemplo, si te dice, tiene que vender, el dueño quiere venderse para que se mude rápidamente, tiene un problema, la, 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 hay listing agents que te van a decir toda la historia, aunque no deberían, ok, te lo dice, ¿por qué? Porque si te dan mucha información, obviamente tú lo vas a utilizar en la negociación, ¿entiendes? Tú necesitas información y pregunta para obtener información y poder negociar correspondientemente, entonces, siempre encuentra esa motivación, habla con el listing agent, ¿qué otras recomendaciones darías, Renzo, en ese punto? No, 100%, trabajar con un agente que sabe escribir buenas ofertas, buenos términos, añadir, por ejemplo, cláusulas que te ayudan a ti como inversionista a poder no cerrar el deal, o para usarlo para negociaciones, por ejemplo, lo que tú explicaste, ponerle una fecha de expiración a la oferta, para que así puedas aplicar esa presión de obtener una respuesta rápido, y hay otras estrategias que, por ejemplo, yo también he hecho al momento de poner ofertas, como es pagar como que un porcentaje, o sea, poner, o sea, ofertar un monto menor, no bastante menor a lo que ellos estaban pidiendo, pero cubrir como un pequeño porcentaje de los gastos de cierre del seller, para que así sea como una extra motivación, ¿no? Claro. Una manera de compensarlo, ¿no? Que al final es, no es muy, al final no es mucho dinero, por ejemplo, el transfer tax de la casa, muchas veces ha sido que yo he puesto en el contrato, ¿no? Este, buyer, ¿no? To pay transfer tax, ¿no? En el día del cierre, pero estamos consiguiendo un buen deal, ¿no? O sea, siempre, siempre conectando con los números bien hechos, y después, ¿no? Con mi ayuda, con una gente como yo, podemos redactar la oferta con unos buenos términos que protejan al inversionista, y te obtienen el deal, ¿no? Claro, y eso es algo importante, cuando, por ejemplo, específicamente, me gusta lo que acabas de añadir, porque cuando hay múltiples ofertas en la mesa, ¿ok? Muchos van a tener el mismo precio, ¿ok? Y hay veces no se trata el precio, pero ¿cómo tu oferta puede? Tienes que ser creativo. Sí. ¿Cómo tu oferta puede sobresalir, ¿no? Y hay muchas veces, es entendiendo las variables de la oferta, por ejemplo, una de las cosas es, si tú estás serio, ¿ok? Porque hay veces hay dueños, por ejemplo, las propiedades heredadas, muchas veces ellos quieren venderlo rápido, no quieren estar en ifs and bats, que esto, que aquello. Entonces, lo que puedes hacer es, cuando tú mandas una oferta, tú puedes poner tu depósito de 15 mil dólares. Ahora, si es un buen trato, y tú estás, y tú sabes que ese número funciona, ¿ok? Pones 15 mil dólares en una propiedad de 120 mil, o sea, y el 90% de las ofertas que han puesto, por más que sean mil, dos mil dólares más, ponen 500 dólares, créeme que tu oferta va a ser un punto de conversación, ¿ok? Créeme, y eso es lo que tú quieres, que tu oferta sobresalga. Ahora, les recomiendo a todos que vayan y pongan 15 mil dólares, no si no sabes tu mercado, y no entiendes los números, tienes que tener confianza en lo que vas a comprar, porque si te comprometes a poner 15 mil dólares, y lo agarras bajo contrato, y después, no sé, te da el, ¿cómo se les dice? ¿Cuál es el término en el Perú? Donde le da el pie frío, o algo así como que, que se arrepiente, ¿no? Ya estás obligado legalmente a que puedas, tengas que poner tus 15 mil dólares ahí, porque ya se ha comprometido el dueño contigo, y tú te has comprometido con el dueño, porque el contrato de compra y venta, es algo, un contrato legal, un acuerdo legal, es muy importante. Quiero que entiendas que hay un poder también con el depósito, que es un punto muy, obviamente, cuán rápido puedes cerrar, si hay contingencia de inspección, o contingencia de financiamiento, es otro punto también, pero bueno, son consejitos rápidos que queríamos compartir contigo, en el lado, con ustedes, en el lado Renzo, esta propia, ¿cuánto se puede rentar? Sí, muy buena pregunta, cuando yo analizo una propiedad, aparte no de conocer a la edad local, yo utilizo, por ejemplo, un software, y un website, también es gratis, que si quieres puedes ahorita verlo, que se llama rentometer.com. Correcto, ahorita los voy a llevar ahí, voy a copiar la dirección. Sí, lo que yo hago es ver comparables de rentas, que no estoy muy seguro, si eso también se puede ver en Silo, o en otros websites, pero yo en mi MLS lo puedo ver comparables de rentas, pero también uso otros websites, uno gratis, es Rentometer, que lo uso también yo personalmente. Ajá, por ejemplo, le vas a poner la dirección, y cuántos baños tiene, y te va a dar una idea a modo grosso, pero lo que yo te recomendaría, es que lo hagas un poquito más cerca, quizás, si es que hay, obviamente, propiedades, parece que no hay suficiente, entonces voy a poner 0.5, tampoco, ese es uno de los retos con Rentometer también, hay veces los comparables no lo encuentran, por ejemplo, aquí ya lo encontró, mira, según lo que dice aquí, entre 1.400 a 1.448, obviamente, yo tomaría el 1.400 en general, pero, yo iría también a hacer lo siguiente, les voy a mostrar algo, mira, ahorita les voy a mostrar, dame un segundo, yo iría, y pondría en Google, Houses for Rent, y yo iría a, vamos a ver, homes.com, les voy a mostrar ya, un grudito, porque tienen que ver, por también, obviamente, cuántos están, rentando la competición, tienes la competición, voy a poner ahí, a ver, voy a poner la dirección, ahí, qué pasa, no, no, un grudito, voy a poner Detroit, ya, me imagino que me va a dar un área, ¿por qué no me da un área ahí? Michigan, Detroit, oh, aquí, ya, ya, y le voy a poner, primero identifiquemos dónde está localizado, dónde estábamos aquí, Renzo, estábamos aquí, ¿verdad? aquí, sí, si, si sumas Central Southwest, donde dice Michigan Martins, y lo que voy a poner, es que sea una casa, ya, ahí tenemos una de 1.300, ahí, tres cuartos, y ojo, mira, por ejemplo, hay uno aquí, que se está rentando, por 1.300, ah, y está en, para que vean la condición, tiene dos garajes, sí, pero la condición, no está actualizada, está vivible, está vivible, vamos a ver la cocina, la cocina no está renovada, está vivible, ok, tiene aire central, para que puedan tener, ven los ductos ahí, ahí los ductos, al menos se ve que hay calefacción, o enfriamiento de aire central, ya, el baño está relativamente actualizado, el punto es, y no está terminado el basement, ojo, el punto es que se está rentando por 1.300, cuántos días en el mercado, pero tiene cuatro cuartos, es otra cosa, tienen que chequear eso, cuántos días en el mercado, este está apropiado, no, por ejemplo, déjame ver si puedo encontrar acá, days, no, no, no aparece aquí, ok, lo que me deja, cuestionando un poquito, rentometer, entienden, porque asumiendo esto, debería rentarse relativamente rápido, me deja entender que, posiblemente la casa, pueda estar 1.200, aunque puede estar más, ¿por qué? Porque va a estar renovado, es un buen punto también, ¿no? O sea, hay que tener eso en consideración, puede que sea 1.300, o sea, incluso un poquito más, lo me gustaría ver, una propiedad renovada, si es que la hay, vamos a chequear aquí, si es que hay uno, mira, esa propiedad estaba 7 días en el mercado, lo acabo de ver, 7 días, por ejemplo, hay uno de 1.575, está un poquito más arriba, me imagino que es otra, otra área, ¿verdad? Sí, sí, quizás no, no confiaría en eso, pero por eso tienes un agente bienes raíces, porque en el MLS, también él puede ver comparables de renta, entonces, pero, esto te da un poquito de guía, honestamente, yo diría entre 1.200 a 1.350, yo diría 1.300, honestamente, pero, ¿qué opinas tú, Renzo? Ok, hicimos un poquito de diligencia, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú haciendo tu diligencia como agente? Sí, por supuesto, este, no, chequeo estos websites, también, hablo yo también personalmente con el agente, para, para que ella, él o ella me diga, este, qué tipo de actividad, cuántas aplicaciones han recibido, ya que ha pasado una semana, este, y, bueno, también revisar los comparables, ¿no? Como yo tengo, este, la herramienta que es el MLS, puedo también ver comparables que se asemejen, A la propiedad, este, sujeta que estamos, estábamos viendo, pero esas son las cosas, ¿no? Este, más básicas, ¿no? Checar el área, este, hablar, hablar sobre todo con el agente para básicamente determinar qué tipo de interés ha habido sobre la propiedad. Este, si no me equivoco, ahorita mismo en la ciudad de Detroit, el número de días que una casa en promedio toma en rentarse es aproximadamente unos 18 días por promedio. O sea, en 18 días, si tú tienes una casa y en 18 días no has podido encontrar un inquilino porque no ha habido interés, a lo mejor tienes que hacer un ajuste, ¿no? En, en tu, en tu asking price, ¿no? De renta. Otro también es que puedes recibir bastantes aplicaciones, pero no, este, no, no son, no son los mejores no aplicantes, ya sea porque no tienen un buen, este, historial crediticio, o a lo mejor, este, no generan mucho, este, ingreso personal, o han tenido evicciones pasadas o tienen malas referencias de otros lándulos. O sea, la parte, una parte también sumamente importante es, este, hacer esa diligencia también para encontrar a un buen inquilino, ¿no? Cuando ya tienes la casa. Absolutamente, total. Y, y finalizando la parte de la diligencia, la parte dos, por ejemplo, hablamos que la propiedad se puede rentar. ¿Cuánto dijiste, renso, 1,300 o 1,400? ¿Cuánto dijiste? La renta, según tu opinión. Yo, yo opino que esta casa, la que estábamos viendo, se puede rentar, este, en 1,200, 1,300. Ok. Si pongamos 1,200. Ok. Gastos operativos de la propiedad, tenemos que chequear obviamente el taxis seguro, pero para agilizar, ¿cuánto, en tu opinión, serán los gastos de operación en términos de impuestos de propiedad al mes, seguro al mes, y pisas vacancias? ¿Sería 300 o 400 dólares? ¿Cuántos más o menos? Al mes, claro, porque el, este, homeowners insurance, property taxes, y... Un poquito de mantenimiento, usualmente yo digo 5%. Mantenimiento de la audiencia. Yo diría que no pasaría de los 600, 700 dólares al mes. Ok, pero estás hablando, yo estoy hablando al mes, por ejemplo, en el lado de gastos operativos, por ejemplo, si en la propiedad, ¿cuánto es impuesto anual ahí en esta propiedad, por ejemplo? Por ejemplo, en una propiedad, esta propiedad, por ejemplo, lo que están pagando al año en taxes, aproximadamente unos 1,600 al año en taxes. 1,600 dividido entre 12, un ratito, 1,600 dividido entre 12, te va a dar 133 al mes. Más, ponle 70 dólares de seguro, que posiblemente sea un poquito menos, te da 203. Yo le pondría 100 dólares en términos de mantenimiento, vacancias, entonces me da alrededor de 300 al mes. Ok, ahora, si te lo va a manejar una compañía de manejamiento, estamos hablando que va a ser un 10% de la renta, estamos hablando de unos 120 dólares, entonces, si le sumamos eso, va a ser como 423, o sea, basada en esa lógica, pero 423, ok, y la hipoteca, basada en el 70% de 130 mil, a 7.5%, es 636 la hipoteca. Si añadimos eso, 636, nos da 1,059. Entonces, si nuestra renta nos va a generar 1,200, está muy apretado, ok, 1,300 está mejor, pero está apretado. Ojo, vamos a recuperar básicamente la mayoría, si no todo nuestro capital, pero nuestro flujo va a ser un poco apretado. Entonces, soluciones a eso. Podríamos nosotros, quizás, uno, buscar un prestamista que, porque lo estoy haciendo basado en 7.5%, podemos utilizar, quizás encontrar un prestamista que nos haga 7% posiblemente, ahí nos ayudaría. Otro que puede ser, es simplemente, manejando la propiedad nosotros mismos, si es una posibilidad, pues ahí nos ahorraríamos 120 dólares, ahí sí los números están un poquito más flexibles. Yo personalmente pienso que si tienen 300 dólares al mes, es razonable, asumiendo que recuperan todo su capital, todo su capital. Ahora, lo otro que podemos hacer, es en vez de agarrar el 70%, agarrar un poquito menos el TV, claro, no vamos a recuperar todo nuestro capital, vamos a dejar cierto capital adentro, poco, no mucho, pero nuestro cash flow va a ser más alto, porque la hipoteca va a ser menos, o sea, el pago de hipoteca. ¿Qué otras cosas recomendarías Renzo? O la otra, disculpa, otra sería, bajarle el precio. ¿Qué opinas Renzo? ¿Qué más estamos, what are we missing here? What else would you add? ¿Qué más añadirías? Aparte, este, para determinar, bueno, también, este, yo, yo diría lo más importante, para que pueda generar más casa, más caja de flujo, si vas a comprar la propiedad con un préstamo, este, es bajar, este, bajar el, bajar el precio lo más posible, ¿no? Para que así el pago del mortgage, este, quede más cómodo, y tú puedas generar más, este, caja de flujo, porque al final, el precio que tú determines para una casa, para rentarla, va a depender bastante de dónde está localizada, ¿no? O sea, no puedes, no puedes pedir que te paguen 1,500 dólares al mes por una casa que no está, en la mejor zona, o está rodeada por casas que solamente están pagando, ¿no? 1,200 al mes, así que, en el lado, mucha gente opina, o no, yo puedo pedir lo que yo quiera, pero así lastimosamente no es, tiene que estar, tienes que hacer tu diligencia con respecto al área, así que lo que yo opino es, si es que una propiedad no está generando la caja de flujo que tú deseas, se va a tener que básicamente encontrar un mejor precio para esa casa al momento que tú la compres, para que sí genere más flujo de caja, porque los números, esos property taxes, insurance, este, esos son como que fixed, ¿no? Fixed costs, o sea, que varían un poco, pero, o sea, no mucho, son como que, correcto. Mira, Luis, Luis Martínez aquí comenta algo interesante que es otra opción, y eso es bueno de hacer Facebook Live, porque creo que él también presta dinero con Pedro Campos, Campos Capital, y es un buen punto, otra manera para mejorar tu flujo de dinero, y quizás lo vayas de, honestamente puede ir de 250 a 400 dólares o más, dependiendo obviamente de lo que estamos hablando del balance, pero estamos viendo que hacer pagos de interés solamente, o lo que llamamos en inglés, interest only payment. Ahora, ¿es recomendado? ¿Cuándo se recomienda? ¿Es bueno? Bueno, en mi caso personal, yo pienso que si tu enfoque es flujo de dinero, ¿ok? Porque estamos hablando que vas a pagar, y Luis, tú puedes compartir ahí, pero, ¿cuánto sería la diferencia en este préstamo, Luis? Tú que tienes, tú que estás en los préstamos, si la hipoteca a 7.5%, el principal es 91 mil dólares, amortizado por 30, es 636.29. Si hacemos interest only, Luis, ¿ok? Tú que estás como prestamista, ¿cuánto sería el interés? Porque en teoría debería ser menos interés, sería ser, no sé si 6%, pero más importante, como no estás pagando el principal o el balance, no estás reduciendo el balance, estás pagando solo interés, muy posiblemente el pago vaya de 636 a 400 dólares, ¿ok? Coméntanos, Luis, si puedes hacer los números rápidamente, ¿cuánto sería el pago mensual? Para tener una idea si es bueno. Ahora, sabemos que vamos a reducir nuestro pago de hipoteca, 20, 30, 35% por ahí y sabemos que vamos a incrementar nuestro flujo de dinero significativamente, significativamente, pero la pregunta es, ¿deberías hacerlo? No deberías hacerlo, porque no estás reduciendo el balance, entonces no estás reduciendo el balance. Entonces, yo lo haría siempre y cuando sea uno a corto plazo y después refinancé cuando las tasas de interés a fijo, a largo plazo, no se reduzcan, uno, o a corto plazo cuando suba la valorización de esa propiedad y refinancé eventualmente en 2, 3 años, o podría ser quizás, a ver, otro caso donde quiero interest only payments, yo pienso que a corto plazo, o, este es otro, donde estoy totalmente apostando al flujo de dinero y sé que la propiedad está en una locación de alta apreciación, donde en realidad, aunque no haga pagos del balance de la deuda, de pagos de principal, o sea, va reduciendo la deuda, sé que ese mercado va a subir la valorización, entonces estoy creando equidad. Quizás en de esas dos maneras, yo pagaría interest only. ¿Qué opinas de esto, Renzo, de pagar interest only? Sí, este, bueno, es algo que en lo personal, este, lo estoy escuchando, bueno, si lo he escuchado, no lo había tomado en cuenta al momento de analizar, este, casas para el método CAR, este, menos mal que estamos en un live, así la gente también puede poner su propia, este, su propio valor, y, y aquí estoy viendo que Luis estaba diciendo que en este préstamo, el, un préstamo de interest only sería solamente de 80 a 140 dólares al mes. Pero mira, imagínate que sea solo 100 dólares, tendrías que hacer tu análisis, ¿no? Por ejemplo, si es la diferencia de recuperar todo tu capital, ¿no? Y que estés pagando interest only, esté en un área donde va a subir la valorización, o quizás lo hagas por dos, tres años, y no haya penalidad de prepago, yo lo haría, yo lo haría, si es que tiene sentido los números, pero es muy interesante, y por eso me encanta, Renzo, bienes raíces, porque si tú sabes diferentes tipos de financiamiento, financiamiento, refinanciamiento, y eso lo aprendes con un equipo, bienes. Saludos a Campos Capital, gracias Luis Martínez, saludos a ustedes, y gracias por educar a la comunidad, gracias por ser sponsor, ¿ok? Te conocí la última vez en New Jersey, Luis, muchas gracias a ti, a Pedro, por estar, yo diría, en primera línea, empujando la educación también, así como estamos nosotros aquí en la cancha, pero ustedes lo están haciendo en el lado de préstamo, así como Chávez Capital también, gracias por ser sponsors, y espero verlos en Charlotte, North Carolina, Luis, Pedro, a todo el equipo de Campos Capital, pero es verdad, o sea, eso me encanta, bienes raíces, tener un rango de opciones, eso es lo bonito de bienes raíces, siempre hay maneras creativas, pero tienes que entender las herramientas y estrategias, y eso lo vas a hacer conociendo expertos en eventos, ok, y en reuniones y en lives, como pueden ver en estos momentos, entonces, bueno, Renzo, nos pasamos mucho, pero disfrutando siempre este live, actuales y futuros inversionistas, coméntame ahí, esta información, es de valor para ti, sí o no, si es de valor para ti, hazte miembro de enlacancha.es, parte de la comunidad de inversionistas hispanos más grande en Estados Unidos, y regístrate para el evento que tenemos en mayo 11, esta información y mucho más, vas a poder encontrarlo en persona, y vas a poder construir tu equipo, encontrar capital, encontrar oportunidades en estos eventos que son extraordinarios, ok, si tu intuición, si en ti dices, carajo, yo puedo hacer esto, para de pensar, hazte miembro y regístrate para el evento, queremos conocerte, estamos en familia, nosotros somos prueba, cuando digo nosotros, te incluyo a ti, Renzo, a todos los que están viendo aquí, nosotros somos prueba de que los hispanos podemos educarnos, trabajar en conjunto, y crear un impacto no solo en nuestras familias, porque comprar propiedades, generar 5 mil, 10 mil dólares al mes, tener 10, 20, 100 propiedades, chévere, pero ser un ejemplo, un líder para las personas alrededor, y crear un cambio económico en el país más poderoso económicamente del mundo, ok, como hispanos, qué orgullo es eso, no, qué orgullo es eso de que en un futuro no muy lejano, nosotros los hispanos seamos conocidos por mucho más, Renzo, mucho más que trabajadores, restaurante, limpieza, construcción, y siempre lo he dicho, nosotros ya estamos siendo los dueños de las casas que antes limpiábamos, los edificios que antes construíamos, y pronto, los espacios comerciales, y los edificios grandes que limpiábamos, ¿entiendes? Es muy importante esa visión que un hispano o un grupo de hispanos seremos dueños de los edificios más grandes desde New York hasta California, Los Ángeles, así que eso está pasando y está sucediendo, estamos despertando al gigante, a esta comunidad tan grande, que si solamente en conjunto podemos trabajar, colaborar, asociarnos, podemos hacer cosas grandes, Renzo, ¿tú qué opinas de esa visión, esa misión en grande que tenemos aquí en la cancha? Me encanta la visión, me encanta solamente de pensarlo, se me brillan los ojos, no saber de que ahora nosotros, que básicamente construimos las casas, ahora vamos a ser los dueños de todas estas casas, y construcciones, edificios, todo, es uno de los mejores movimientos que estoy teniendo un placer hacer parte, en la cancha, así que, para la gente que está viendo, ¿no? Regístrense, para que nos podamos encontrar en el evento de North Carolina, yo voy a estar ahí, ahí los espero, y a tomar acción. Absolutamente, y Renzo, continuando la colaboración que hacemos, podemos hacer más lives, hasta me encantaría, Renzo, hablar quizás de una posibilidad de poder colaborar, y hacer una reunión para inversionistas hispanos de la cancha, y que tú nos ayudes a liderar esa parte, y es una conversión adicional, no para comprometerte en vivo, pero creo que es importante agradecerte, ¿no? Y colaborar de una manera más cercana con líderes, con jóvenes, con personas que están actuando, haciendo, educando a la comunidad, tienen el deseo de crecer, y yo agradezco mucho tu tiempo, Renzo, gracias por estar aquí, y pues, nada más que agradecer a todas las personas que están aquí en un domingo, a las 9.41 PM Eastern Time, así que, saludos actuales y futuros inversionistas, y nos vemos en el próximo video, Renzo, muchas gracias papá, muchas gracias Jesús, Renzo, ¿cómo se comunican una vez contigo, si quieren invertir en, pues, tu mercado? Coméntales hoy, yo voy a ponerle tu número aquí, ¿cuál es tu número? Mi número es 248-579-7704, ok, es 248-579-7704, sí, y también me pueden buscar, en redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, como Renzo Delzo, perfecto, ya lo puse ahí, así que, gracias Renzo, y reviénteme el dedo del millón, agradeciendo a Renzo, por estar un domingo en la noche, Renzo, muchas gracias papá, nos vemos en el próximo video, muchas gracias Cristian, un abrazo, saludos a todos que están viendo, buenas noches, saludos, hasta luego, hasta luego,